Devocional del día 19 de agosto. ¿Qué significa la resurrección? Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El significado de la resurrección es que Dios está por nosotros. Él busca cerrar filas en torno a nosotros. Él quiere vencer nuestro sentido de abandono y alienación. La resurrección de Jesús es la declaración de Dios a Israel y al mundo de que no podemos ganarnos nuestro camino a la gloria, pero que su intención es hacer lo imposible para llevarnos allí. La resurrección es la promesa de Dios de que todos los que confían en Jesús serán beneficiarios del poder de Dios para guiarnos en caminos de justicia y a través del valle de muerte. Por eso, creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos es mucho más que aceptar un hecho. Significa estar confiados en que Dios está por ti, de que ha cerrado filas en torno a ti, de que está transformando tu vida, y de que Él te salvará para el gozo eterno. Creer en la resurrección significa confiar en todas las promesas de vida, esperanza y justicia que Él defiende. Significa estar tan confiado en el poder de Dios y en su amor que ningún temor de perder algo en el mundo o codicia por la ganancia mundana nos va a seducir para que desobedezcamos su voluntad. Esa es la diferencia entre Satanás y los santos. Oh, que Dios circuncide nuestros corazones para amarle y descansar en la resurrección de su Hijo. Traducido del devocional Solid Joyce de John Piper Que Dios les bendiga.